El Juicio de los Siete de Chicago Seguí esta gran, pero gran película que estrenó la plataforma de Netflix el año 2020 y que ahora cuenta con las nominaciones para los premios Oscar Una película que es bastante atrapante, una película que es bastante entretenida Incluso para ser un drama histórico legal Sí, la clásica película de juicios Esa donde vemos ahí a la gente en la corte, a los jurados, a los abogados litigantes, los defensores y toda la cosa Ahí viene enmarañada ¿De qué trata esto? El film va a seguir al grupo conocido como Los Chicago Seven O Los Siete de Chicago Un grupo de manifestantes opositores a la guerra de Vietnam Acusados de conspirar por cruzar fronteras estatales Para causar disturbios en la Convención Nacional Demócrata de 1968 en Chicago Así que van a tomar a estos siete Bueno, en realidad son ocho, pero ahí vamos a explicar por qué Y los van a enjuiciar Y sí, y de este juicio es que se va a tratar la película Una película que, a pesar de la primera premisa, hace como juicio histórico Es bastante entretenida La verdad, es bastante entretenida Y va a contar con unas actuaciones sorpresivas y legendarias Así es que, no digo más Porque si no me van a causar que hago spoiler Así es que, si no has visto esta película Pues parte a verla Ah, pero no te olvides de dejar un delicioso y sabroso me gusta Y una suscripción con la campanita Eso, de verdad que nos ayuda También, acá arriba, puedes pinchar la tarjeta Las otras películas que ya hemos revisado En la carrera al Oscar 2021 Tenemos Nomatlán Tenemos también al Padre Tenemos a Una Mujer Prometedora Tenemos también a Judas y el Mesías Negro Y también a Mank Así que, anda a visitarlas Y después de ver la película, vuelves para acá Este es el Rincón del Profe De la Capital de los Simios Vamos con esa intro La Capital de los Simios Bueno, veamos de qué va esto En agosto del año 1968 Abbie Hoffman Jerry Rubin Tom Hayden Rennie Davis David Dellinger Lee Weiner John Froins Y Bobby Seale Van a ser preparativos Para protestar en la Convención Nacional Demócrata en Chicago ¿Por qué hacen esto? Esto lo hacen porque toda la prensa Va a estar ahí en Chicago en ese momento Entonces van a tener toda la cobertura de todas las cámaras Y estos grupos que no estaban coordinados Llegaron a la misma conclusión de que ir a Chicago Sería lo mejor para poder representar sus posturas Que obviamente son anti-guerra Y más que anti-guerra También hay posturas más dadas al lado del socialismo radical Entonces, cinco meses después de que pasa todo esto Los ocho van a ser acusados de intentar iniciar un motín Y el fiscal general de Estados Unidos Va a nombrar a dos fiscales Mientras que todos los acusados Excepto Cell Van a estar representados por William Kunstler Y Leonard Wenglas Sí, nombres medio complicados Les va a tocar el juez Julius Hoffman Un viejito que ya ni siquiera meaba Tiraba polvo Oye, el gallo pesado Se notaba mucho que estaba en contra de estos manifestantes Y además El abogado de Cell Que era el líder de las Panteras Negras No podía asistir porque lo habían operado recién de Apendicite Me parece La cuestión es que él quería representarse Pero no lo dejaban Aquí vamos a ver también que aparece Fred Hampton Que si no lo has visto en la película Te dejo acá arriba la etiqueta de Judas y el Mesías Negro En el cual hablamos sobre la vida de Fred Hampton Así que si no lo has visto también Anda a verla Aprovecha ahí de ir a revisar Entonces Nuestro amigo Cell se va a quedar sin defensa Porque él no quería que los abogados que estaban defendiendo a los otros siete Estuvieran ahí con él Así es que al final lo va a representar nadie Y aquí es donde empieza el juicio Vamos a ver la clásica película de juicio Donde va a estar el juradito sentado Donde el fiscal va a hacer su entrevista Van a partir de todo Pero la gracia es que mientras están haciendo el juicio Te van contando qué fue lo que pasó Claro La película parte con los preparativos Y después continúa con la cagada que ya había quedado Pero no te dicen qué pasó Entonces A través del juicio y de los comentarios Te van contando qué fue lo que pasó en Chicago Lo más impactante es que vienen imágenes reales incrustadas dentro de la película O sea Esto ocurrió de verdad Acá nosotros nos vamos a encontrar que numerosos policías locales Encubiertos y agentes del FBI Van a testiguar Claro Ellos hacían pasar por protestantes Agarraban la confianza de los líderes Y después fueron a testificar en su contra Así es que el juicio se veía todo Pero todo muy cuesta arriba para nuestro amigo Incluso el juez se veía demasiado Pero demasiado Tendiente a que estas personas fueran castigadas Ahora Qué fue lo que pasó ahí dentro de Chicago Hubo un intento de rescate de una persona que estaba siendo presa Y después cuando llegan al parque Cargan contra la policía Que tenía la orden de dispersar la multitud Van hacia una colina Y se agarran a palos Bombas lacrimógenas Palos Me suena muy familiar eso Muy conocido Como que ha pasado por aquí cerca En algún momento Entonces producto de todo esto Los manifestantes Que ya eran miles Los que estaban ahí en el parque Van a pelear contra la policía Y es aquí que se le acusa a estos siete personajes Bueno, en teoría ocho De poder iniciar este conflicto Así es que Ay, ay, ay La película se va a ir desarrollando en torno a esto Es súper potente Como se va viendo un ánimo de pesimismo A través que va recorriendo toda la película De que a estos siete personajes principales Los van a terminar declarando presos Ellos mismos lo están sintiendo Incluso Abby Hoffman Que si le encuentran cara conocida Sí, es Borat Sí, el mismísimo Borat Él sabe que es un juicio político Así es que Cuando llega ya la hora final Se hace todo súper potente Súper con convicción Se nombran a los soldados Que habían sido caídos Durante la guerra de Mignan Mientras estaban en juicio Pero de todas formas Les dieron cinco años de cárcel Ah, esto Hasta que Después quieren anular el juicio Así es que Técnicamente Nuestros amigos Si bien en un primer momento Son declarados culpables Después cuando se presenta una apelación Y el juicio queda nulo La fiscalía decide No iniciar un nuevo juicio Así es que al final Bueno, que es libre Bueno, llegó el momento del análisis Esta película Que es bastante potente La verdad Es bastante sintementaloide Al terminar de verla Uno queda así como Con esa sensación Así como de Vamos que se puede Y eso es bueno Cuando una película Sobre todo que es de carácter histórico Y te muestra un juicio Que debería haber sido Más aburrida que chuparse un dedo Llega a conmoverte Y llega a que tú sientas cosas Es porque la película Está bien construida Y bien hecha Me encantan los flashbacks Que tiran Que mientras están hablando en el juicio De repente aparecen de la nada En el parque O donde estaban haciendo cosas Y se va contando la historia Muchas veces la historia Tergiversada Ojo Porque una persona dice una cosa Y lo que demuestra Que está ocurriendo En realidad es otra Punto aparte El tema de las actuaciones Yo creo que acá Sacha Baron Cohen Que interpreta a Vince Hotman Se saca una actuación Del sombrero Si este es cómico Es un actor comediante Que tú lo puedes Reconocer más por Borat Pero verlo actuar acá Con la potencia que tiene Yo creo que Si es merecedor De que gane el premio Oscar A mejor actor de reparto También nosotros Vamos a tener a Eddie Redmine Que si no lo conocen O no se acuerdan bien ¿Se acuerdan de la teoría del todo? Si El mismo Anthony Hopkins También vamos a tener A Jeremy Strong Como Jerry Robin Que hace también un papel Bastante importante Ahora nuestro amigo John Carroll Lynch O Lynch Hace de David Dellinger A él lo conocimos Por ser el marido De March en Fargo Una de las películas clásicas Que si no has visto Tienes que ir a ver Así bro Totalmente recomendable Tienes que verla Además de contar Con Michael Keaton O sea Parece Michael Keaton Como el ex fiscal Eso ya Solamente eso Es Es para dejarlo potente Y también Nuestro fiscal Joseph Leonard Gordon Que se deben acordar Bastante bien Como películas Por ejemplo 500 días sin ella Ay 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 Cómo olvidar Esa película Summer Ay 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 La que rompe el corazón De todos Pero bueno Continuamos con Esta película Está nominada A 6 premios Oscar Y eso es bastante Bastante interesante Está incluido Mejor actor Mejor actor de reparto Que es Sacha Baron Cohen Y también está nominada Como mejor película O sea Es bastante importante Lo que logra ser Esta película Porque de verdad Considero que está Bastante bien hecha Tiene buenos ritmos Tiene un guión Muy bien construido También está nominada Como mejor guión original En torno a esto Así es que Debido a la maldita pandemia Netflix tuvo que Estrenar la película Pero era para ir a verla al cine Esta película era para ir a verla al cine Es una película Que no te va a aburrir Es una película Que te va a traer momentos A veces conmovedores Y cuando tú nunca te imaginas Qué es lo que va a venir al final Pum Te pega un sablazo Y te deja ahí como Bien 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 Unas actuaciones Como digo Bastante increíbles Y un ritmo Bastante interesante Imagínense que Esta película Dura más de dos horas Pero la verdad Se pasan volando 129 minutos Para ser exacto Entonces Espectacular Nada más que decir Veanla 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 Y eso es todo En esta nueva edición Del Rincón del Profe De la Capital de los Simios Si te gustó la película Dale pulgar arriba Si no te gustó la película Dale pulgar abajo No hay problema Si te gustan estos resumen Compártelo Estamos en una cruzada Para poder llegar A los mil suscriptores Nos falta harto Así que vamos Que se puede Este día domingo 25 de abril Vamos a estar transmitiendo En vivo Y en directo La premiación de los Oscars Donde vamos a dar Todas nuestras recomendaciones Nuestras impresiones Quién merece Quién no merece Haber ganado Todo lo vamos a tener ahí Transmitiendo también Con nuestros amigos De .fm.cl Así es que Para este día domingo A las 20 horas 20 horas de Chile Te vamos a dejar invitado Para que nos puedas seguir En este directo Que vamos a realizar Si quieres ver más películas Pincha acá arriba No se te olvide Aquí te dejo Todas las películas Que hemos resumido Este Es el Rincón del Profe De la Capital de los Simios Nos vemos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Gracias por ver el video.